La bella querida y rápido quiero hacerlo Por eso del shipper me lo saque Ya yo se que no es tu primera Pégame el booty, booty, llamada pa' tu vida Le quítate ese tubo y se paró La espalda pa' arriba, el gistro pa' la Los dos bien pegados Una parte bicho como una hostia Oh, oh shit Bicho, bicho, bicho Bicho, 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 bicho Oh shit